No quiero pensar en ti, ya no tienes que fingir Sé que te duelen que aparentes, te duelen que tu amor nunca tuvo patentes Ey, ojalá que algún día puedas encontrar Alguien que te dé lo que yo no te pude dar Porque para ti solo importa lo material Porque a mí el dinero nunca me podrá cambiar Tal vez pienses que ya no me queda nada Pero tengo gente que me quiere más Tengo a dos mis panas, tengo a mi viejo y mi mamá Más que a ti quiero a mi cama y no me falta nada No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y a las malas me tocó aprender Yo te diste un lugar de sábado a viernes Y al final no sabía qué hacer No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Tú también lo vas a entender Tú jugaste conmigo porque te diviertes Y esta vez te tocó perder Pero tuviste un... ¡Gracias! 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 Que cuando te vi me enamoraste No he parado de tomar Todo el tiempo pensando en qué dirás Sin darte cuenta me subiste en la nube Y ya no me puedo bajar Yo no te quiero asustar Solo quiero preguntar ¿Qué no te arriesgas? Comiste una incontrario de amor de verdad Mamá, dime qué te pasa Por la mente cuando te encuentras sola en tu cama De nada, las heridas sanas Solo déjate llevar, yo sé que tienes ganas Mamá, dime qué te pasa Por la mente cuando te encuentras sola en tu cama De nada, las heridas sanas Solo déjate llevar, yo sé que tienes ganas Te imagino que ya sabes Eres la culpable de todos mis males Poco a poco se me escapan los morales Te damos el control como los animales Animal no sabe lo que vale Muere de esa que solo busca los reales La gente habla mucha mierda, no les pares Solo tú sabes cuáles son tus verdades Tus verdades, tus verdades ¡Güenardo! ¡Güenardo! Que nos vamos y llegamos todo atrás Que tomados de la mano vemos la noche llegar Imagina que te beso porque ya no aguanto más Que tampoco en un momento de la vida cambiar ¡Güenardo! 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 La M Easy Music En su ecuación hombre equivale a cero A todo el que le habla le pone un perro Su corazón cuenta como un cerbero O sea, no le importa el dinero No hay arco iris, luego el aguacero Pa' llegar al cielo sufre primero Sentimiento congelado bajo cero Como le gusta si me pongo grosero Desde el más allá ella me llama Quiere que la revive en su cama No quiere la trate como la ama Aunque sepa que de eso ella no tiene fama Desde el más allá ella me llama Quiere que la revive en su cama No quiere la trate como la ama Que sepa que de eso ella no tiene, tiene Me sale cara cuando se enfada ni el diablo la para Yo la dejara si de mi mente por fin la sacara No se compara, todo lo que hicieron de los calataran Como una droga el sueño te robo y cuando comienza no para Ella me dice no te ilusiones Mientras vamos tratando todas las posiciones Me obsesiona y deja sin opciones Su deporte favorito es romper corazones Ella me dice no te ilusiones Mientras vamos tratando todas las posiciones Me obsesiona y deja sin opciones Su deporte favorito es romper corazones Sin amor no hay temor pa' que relaciones Nos comemos los dos sin contemplaciones No olvidamos de esto, ya no hay distracciones Noche tiene pasión con ser emociones Sin amor no hay temor pa' que relaciones Sin amor no hay temor pa' que relaciones No hay temor pa' que relaciones Ah si te pusieron grandes posos Ah si? Mati de Quiroso Hey! Hola Shofi Todavía hay gente Hey! Hay gente que te conoce no? O quien esta? Si yo lo mande por el grupo de mis viewers No se si se metieron o no Pero bueno Yo lo mande Ah bien lo manda Y recien nos dijiste que estaba Shofi Si Quien es? Es mi mod Si? La que me dan que es el primer stream Estan todos mis streams Literal Siempre como que los streams tienen como alguien Que esta desde el principio y son mod siempre Claro Pero Eso se Es a eleccion Te digo porque no conozco nada Si si osea No se De la nada le estoy Y si esta ahi Bien Y cuando empezaste a hacer los streams? En agosto del año pasado Por que? Por que? Porque fue asi Ehh Uy esta hace alto ruido Ehh En enero mas o menos Conocí un chico que Tenia mas o menos Idea de stream y que se todo Y me dijo Vos deberias streamear no se que Yo no tenia ni idea de que carajo era Tipo no se ni que era Twitch Tipo de peor lo conocí a Coscu porque No se que era famoso no mas Y me dice No vos tenes que streamear no se que Que se yo Y le dije bueno si la veré Quedo ahi Y como en julio ponele me dice No bueno mira yo voy a empezar a streamear Si queres mirame si te gusta lo haces que se yo Te explico Bueno de una Y me meti y me re copo Y bueno y empece Perfecto me gusto Y lo que recien estabamos hablando Que estamos macheados Ah si Seguimos macheados Pero aparte Esta todo arreglado Esta todo arreglado Aparte la veia que bajaste la camioneta Y me dijiste Y no me di cuenta boludo Pero viste que es un color fuerte Si re Muy fuerte boludo Igual eh Estas re luqueada Estas re facheras boludo No Pero Tiene como ver ese No se Viste como la persona tiene ese estilo humano Que Yo no siento asi Bueno gracias Osea Sos de fijarte mucho tipo en la ropa que decís O tranqui Eh Soy tranqui Me gusta bastante Bastante tranqui Porque no soy muy De arreglarme Y toda la movida Pero En ese tranqui Este fachero Bien perfecto Y aparte Rochi No 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 estas viviendo acá No Por que Porque me fui en realidad Me fui a jugar al hockey Y a estudiar Si A buenos aires Y bueno después Deje de estudiar Y bueno Estoy jugando al hockey Y streameando Así que estoy acá Bien Bien Entonces Puedes ser una de Galeona Eh Pasa palabra Pero por que no No Pero 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 no es como tu anhelo Si Si obvio Pero No se Pero Está difícil Pero Sos buena Si jugar en un equipo Me es bien Es modesta Es modesta Es modesta Saludemos a Santi ¿Todo bien Santi? Todo bien ¿Te escuchas bien? Ahí Ahí Saludá Ahí Saludá Hola Hola ¿Cómo estás? Me encanta Eh Bueno Rochi Y recién nos enseñaste un poquito Porque nos estamos desconcentrados No entendemos absolutamente nada Y vos también nos decías que estás También media Yo soy medio burra Porque pasa lo siguiente Yo no streameo con compu todavía Ahora Ya tengo la compu Pero todavía no aprendo stream desde la compu Porque en San Juan el internet no me da Si Entonces Streameo es el celu Entonces con el celu es mucho más fácil ¿Te comés los datos? No Los datos no Con el wifi pero con el celu es más o menos Ah bien perfecto Entonces Nada No streameo No tenía ni micrófono No tenía cámara No tenía nada Entonces Yo streameo del celu y bueno Pintaba Y ahora bueno A ver que estoy empezando a aprender un poco más Y por ejemplo ¿Cuántos viewers tenés? No No tengo muchos No tengo nada Es que siento que eres una modesta No no posta ¿En serio? No posta posta Pasa que también no soy muy Muy ¿Cómo se dice? No sé No prendo todos los días Claro Entonces al no prender todos los días Bajan bastante los dibujos y todo eso Pero Tendré No sé Veinte por stream No pero está re bien o no? Quizás A veces más a veces menos Oye dependiendo de los ratings Los hosts Todo eso Pero Pero bueno Casi siempre veinte Bien Y ¿Cómo es? O sea ¿Tenés picos? Sí O sea va subiendo y bajando dependiendo Bueno He tenido más de cien en algún momento ¿Pero por qué? Porque me hostearon Me rodearon No sé qué Y ahí Chao obviamente la gente se queda Y todo peor Pero Yo de prender y decir Bueno ahora prendo Pum Y sin un host ride ni nada No hay Ah bien por fin Igual 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 como ves Me decías que tenías como un grupo de seguidores O sea de Sí Tengo un grupo de viewers Re compado Sí Tenemos ahí un whatsapp para que lo dice cuando ¡Buenardo! Y todo eso O que vamos a hacer y que se yo Y que suena buenardo cada vez que alguien sigue ¿Qué? Pues suena buenardo cada vez que alguien sigue Sí ¿Vos tenés esa arma? Sí Ah piola La teníamos y te decíamos no sabemos cómo cambiarla Es con Streamlabs ¿No? Sí con Streamlabs Sí no sabemos cómo Bueno todos los datos después Eso sí lo sé Es escuchar un buenardo acá Pero grita ¿Qué más? Bueno pero piola entonces Sí Sí piola A mí me copa O sea yo me revierto y lo hago Así que Bien Y después bueno te fuiste a Estás jugando Jokey Te fuiste a Buenos Aires Sí Y cómo fue esa ida de San Juan de Daniel Como que tenías ganas o no? Sí O sea pasa que desde toda la vida quise irme a Buenos Aires Primero que nada por el hockey Desde que tengo su razón básicamente Que veía el torneo de Buenos Aires Y yo decía no yo tengo que jugar ahí 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 Y ¡Buenardo! Tuve la oportunidad Hablé con Y Y bueno y me fui Y bueno Cumplí lo que quería básicamente Bien viola Así que No tenía ni miedo Tenía todas las ganas de irme Y bueno Ah entonces Te fuiste buena Bien Y cómo fue la primera llegada Cuando Viste cuando Llegás y estás sola Sí Te das cuenta que estás sola Igual tengo mi familia A ver Que eso como que Ah la vas a pasar un poco Sí mal Pero bueno Al principio estuve bastante sola Incluso Me terminé tipo enfermando Me diagnosticaron depresión y todo ¿Sí? Me la pasaban mal Me la pasaban cerrada Sola Por ahí Solo salía para ir a hockey Y era como que no tenía amigos Lo que me cambió fue el tema Twitch Twitch me cambió Todo literal Porque me hice amigos Empecé a salir Tenía con quien juntarme a merendar Con quien salir Con quien todo Entonces como que A la hora ya no quiero volver Tipo no quiero estar acá en el pedo Pero la primera mitad de año El año pasado Fue horrible Nada que ver con la segunda mitad Claro Ya tenés tu vida armada Claro Sí, ahora sí Pero que loco Pero como fue que Con los stream Comenzaste a Porque estábamos streameando Con este amigo Que te digo Que me dijo que streamee Y estábamos haciendo una sección Que era que entren En Discord A chamullarme a mí Ah bien Y se mete un chico Que es Cedrola No sé si lo ubican Que es streamer Que se le agarre bien todo Y se mete Y bueno Empieza a chamullarme Que se yo Y como que nos cagamos de risa mal Y bueno Empezamos a hacer un Instagram Que se yo empezamos a hablar Con lo mejor Y yo le dije No mirá me voy ahora En un mes A Buenos Aires A vivir Que se yo Listo Me dice de una Llegás Y salimos a las fiestitas Que hacían unos streamers Y eran todos streamers Youtubers Tipo todos Entonces me dice Llegás y vamos Bueno De una Eh Nos juntamos Que se yo Cumplió Si 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 obvio Nos juntamos Cuando vamos a salir Me dice vamos a ir a ser previo a la jefatura No Me estas jodiendo De una De entrada a la jefatura Me dice bueno Vos se vos Pero Vos Que reaccionaste Yo no tenia ni idea Ah no sabias No Escuchate esto boludo Estabamos por ir a la fiesta Y el chavo me dice Mal los de la esquina No wey No wey Pero estas en el jet set De los streamers Conocí a muchos Pero El tema es que yo no tenia idea Le digo Quienes son los de la esquina Ajá Se agarró la cabeza Me dice vos sos estúpida No le digo boludo No tengo idea Le digo Perdón Yo empece Yo empece a streamear Sin ver a ningun streamer Sin tener idea Como te lanzas Se corre Claro como que De una me mande Entonces no tenia idea De quienes eran Nadie Literal Y bueno fuimos ahí Estaban todos La única que ubicaba Era Mika Suárez Que bueno Youtube Ah si Y a la Tulia Costa Y a Loki Eran los unicos que ubicaba De toda la fiesta Nada Yo estaba asi Tipo Me saludaban Yo iba saludando Atras de el Y era toda gente Que hoy en dia digo Fah Estan re pegados Y yo en su momento Los saludaba Tipo hola Como andas Y bueno y por eso mismo Fue que les caí bien Porque tipo No los conocía Entonces No Entonces Como que le escopo eso Y bueno Cuando fui a la jefatura De entrada Me dijeron bueno Veni ¿Quieres estremear? Dale Me hicieron Acá se la jefa Si Bueno me lo hizo ahí Al toque Que eso todo Y re peor Y bueno Me encantó Penal de historia eh Si? Estaba bueno Escuchame Uy bol*** Pero Osea Uno que es fanático Le conté eso Y se muere Si Y bueno ¿Y vos estabas a Costco o no? No ahí no Ah Pero lo conocí en la GS No bueno Estábamos ahí Entramos al Bueno Del Cosquármica digamos Y estaban todos ahí Que copado Estaba también María Becerra Que yo ahí Que genial Como te llamas Como te llamas Como te llamas Como te llamas No sé Pero eh Me encantó la historia Sí Escucha Y bueno Y ahí empezó Como ¿Vos a relacionarte Con ellos O con otros? Eh mira Ahí En esa fiesta Bueno Me hice varios amigos aparte también Si Eh Y bueno Empezamos a salir todos ahí Y bueno A medida que íbamos saliendo Todos los fines de semana De esa fiesta Entendés que era en el mismo lugar Ah bien La misma gente Que se lo Igual peor era no? Porque va Va no sé Y es bastante peor Porque son todos como del mismo ambiente Entendés Claro Entonces nada Si no me equivoco Creo que fue la primera fiesta En un corte me quedé sola Pero ¿Dónde es? ¿En Nordelda? No, no Las hacían Los de Los chicos de El Rejunte ¿Los ubicás? Bueno Si No lo sé Pero si Bueno Los del Rejunte hacían siempre las fiestitas Y iban todos Entonces Bueno Fue la primera fiesta que me quedo sola En un corte Porque yo había ido sola con Cedrona Cedrona en un momento No conocías mamá No conocía a nadie Cuestión que nada Me quedo sola que se yo Y estaba ¿Los ubicás a Taurosi la Tik Tok? Eh no Bueno Me quedé con ella que se va hablando un rato No sé qué Tengo la Tik Tok soy malísima Así que Bueno Me quedé con ella hablando un rato no sé qué Y después No veo a Cedrona que estaba con un par de amigos Bueno yo voy los saludo que se yo Le digo a uno Bueno vos cómo te llamás Julián Me dice Bueno yo Julián 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 no sé qué Bueno Tomaban Fernet Bueno y me dice Cedrona ¿Por qué le decís Julián? ¿Se llama Santi? ¿Era Santi del pabellón? No Bueno Tengo que pegar a la mina Y bueno después El otro que volase El otro Para que no El chabón pensó que quizás lo conocía Claro Que lo podía llegar a tratar distinto Me dijo que se llamaba Julián Yo Julián toda la noche El chabón bueno por eso también le cae bien Me hice amiga de él y del Nari Después le conocí a Tommy Eh Está bien Que me va a pasar Eh pero A ver vos viéndolo de afuera Que buena anécdota Si Pará ¿Puedo mostrar un segundo? ¿Ah? ¿Puedo mostrar un segundo? Bueno Esperá Esperá Para el próximo hay que saber eso Bueno Eso pasa porque son el segundo Igual no lo escuché Igual no lo escuché Ya fue Ya fue Total Los que están acá que son vivos míos ya lo saben Están tranquila Ah bueno listo Peola Peola Eh bueno Eso Me encantó Me encantó Ey buena historia Bueno Y la primera junta tipo que Y de a poco nos fuimos juntando tipo No sé Íbamos a un boliche Íbamos al otro Salíamos Es como que siempre salimos todos al mismo lado Tipo si no salimos a Cool que es un boliche Salimos a hacer un efectito que organiza otro O a la Breche O lo que sea Van todos al mismo lugar Entonces Siempre La misma gente ¿Qué? Son siempre el mismo grupo Y está bueno o no Sí Está re bueno Por ahí obviamente van variando Que se yo Pero Pero bueno Siempre te vas juntando con gente conocida Y Te terminas de ser un amigo Y Y algún Alguna sí que vos hayas conocido de antes Y cuando lo hayas visto Hayas dicho Ey que ocupada O sea me entendés Como que ya lo conocías de antes Sí sí A un par de youtubers Ponerlo Lo ubicás a Leán Richio Sí Bueno a él con él lo conocí Encima fue muy bizarro como lo conocí ese chico Pero Ahí en la fiestita nos cruzamos Y era el cumpleaños Eh feliz cumple No sé qué Bueno Y al otro día hablamos él La mejor no sé qué Bueno un gusto conocerte Y ahí La mejor con el chabón con él Y ahí se lo conocía de antes Y como que Ah que locado Te voy a decir algo Cuando Vos estás atento Con las dudas que pasa otra vez No bueno pero por otro motivo Vos si querés Muteá No me pregunté Le pegás y chao Ah ok Eh Porque si no Eh Bueno ya se venía Ya se venía Bueno por lo menos no era algo que nadie podía saber Eh ¿Puedes leer algo? No digo nada Sí yo sí Nada No he visto nada No escuché Chao Nadie escuchó Piola 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 Bueno y él fue como Chequepiola Conocerlo No se escuchó Conocerlo Sí Sí Perfecto Sí Te gustó O sea la situación Sí Le seguía metiendo Bien Me encantó Eh buena anécdota Madre Y bueno también fui a varios eventos con una era de Marquitos Navajas Con varios copados que digamos en tema stream Pero lo que tenés va a lo que decís que a lo mejor va otro con ese fanatismo que a lo mejor es un toque hinchabueva por así decirlo Sí O sea sí hay gente que sí obviamente los fanea y cuando los conoces es como que te das cuenta que los faneas ¿entendés? Y yo creo que lo que les copa a la gente que me conoce ahí es eso que no faneo a nadie porque no conozco una mierda ¿entendés? Claro No la mierda no te había enterado el asunto Claro Ey pero yo creo que debe ser eh para todos famosos o para todos conocidos debe ser bueno eso ¿no? Sí El... Sí sé que es lo que les copa por eso te digo Porque... no sé Es una paja que te te enfanea Va no sé No es una paja que te está enfaneando sino como que está todo el tiempo Mirándote como si fueras no sé Wow ¿entendés? y no como que te tratan como uno más Bien Entonces por ahí el trato de... Igual 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 Claro Es muy bien Me cantó Es una genia wey O sea se ha metido de... Pero en esa fientita van amigos de amigos nada más Claro Claro Sí sí son todos No bueno mi Santi No A menos que les metes la... Perfecto ¿Cómo? No te vayas a alterar Claro Yo... Hermano... Eh... Lo que le hablaba al Santi Que no... Yo empecé... Yo le empecé la idea que en el podcast... Podcast... Eh... Porque yo... Me encanta Costco... Ajá... Pero lo sigo del 2015, el 14... Claro... Subía las pelotuses... Que ahora no me gusta... Se pone a jugar LOL y no lo veo... Claro... Claro... ¿Cómo lo había pensado eso? Tenés que fingir una banda... Claro... Pero creo que no podría... Te juro que... Eh... Yo... Por ejemplo... Mi novia... Mi primo... Mi vieja... Todos saben que... Yo ese chabón... Lo veo y me muero... Claro... Literalmente... Bueno... Yo imagínate que no sabía quién era... Al punto que... El año pasado en cuarentena... Escuchaba una canción de Oscu... Y yo decía... Pa... ¿Qué hace el streamer sacando canciones? ¿Entendés? Imagínate... Es como Oscu... Oscu... Era para mí la misma persona... Eh... Cualquiera... No tenía ni idea... No tenía ni idea de quiénes eran... Perfecto... Eh... Pero... Me encantó tu historia... Me hubiera gustado que hubieras tenido una relación con Oscu... ¡Oh! Pero así... Nos tiramos la data... Me voy a pegar... Claro... Listo... Y así... Tiramos la data... ¡Nos llevas! ¡Oh! Y nos invitas... Bien... ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Piora? Sí, sí... Si vos cualquier cosa te levanté y te bajas... No hay problema... No hay problema... Eh... Sabés que quería leer algo... Pero no sé si pone algo... No leo nada... Estoy re ciego... Yo fui... Solo me espaneé a mí... Y... Matías... Espinosa... No sabés... Eh... Nosotros... Nosotros... Eh... La agarramos a Rodi... La nada... Porque estábamos... Hace rato... Nos cancelamos una nota... ¿Qué? Nos cancelamos una nota... ¿En serio? Sí... Ah... Mirá... Y menos mal que te llamamos ahora... Porque te íbamos a invitar el jueves... Ah... Y el jueves no iba a estar... Claro... Sí, menos mal... Tenía que ser... Tenía que ser... Va... No sé... Yo le digo a Santi... Armemos el flyer todo... Y lo tengamos listo... Porque nos van a decir que sí... Bueno... Ley de atracción... Pienso yo... Eh... Y me dice... No... Te va a decir que no... ¿Qué estabas haciendo? Hola sí... Dice... Y le digo... Hola sí... Me puso... Digo... De una... Y llegó... Y me dice... Me voy el domingo... Y... Viste ahí está la ley de atracción... Que yo siento que las cosas se tienen que dar... En el momento justo... Medio plasero... Igual sí... Es latino... Viste... Y estábamos... Estío iguales... Claro... Ahí está... Eh... Piola... Eh... ¿Qué más? Tenía un par de preguntas preparadas... No sé si te... No... Habían... Habían... No... La verdad... Me molesta... De onda no me va... Eh... Ya... Esperá... La otra vez te habíamos entrevistado... Para un programa de radio que tengo... Y estabas... Te estabas yendo de fiesta... Ah sí... Seguramente... Seguramente... Eso te estabas por decir... Porque... Me dijiste que salías todos los fines de semana... Sí... Es que con esa fiesta estábamos a full... Siempre... Esa... Ahora ya no se hacen más... Y iban todos a un mismo boliche... Pero... Ahí cuando yo llegué... Eran todos los fines de semana... Que bien... Así... Nosotros tendríamos que salir... Eh... Bueno... Oh... Se puso seria la cuestión... No... Eh... Son preguntas básicas... Te iba a preguntar... Que por ejemplo... Eh... No sé... Empezaste a tener viewers... Y todo eso... Y por ejemplo... Tus viejos... De tu familia... Que te sigan... No sé... Si tenés hermanos... Porque también tenés... Te siguen... En Instagram... Si... Tengo... Bueno... Mi papá y mis dos hermanos... Pero... Yo creo que no les cambió nada... Lo que pasa es que como... No cambié nada... Era como... Medio a mí... Claro... Pero... Están medio distraídos por esto... O sea... Re contra... Mi papá... Me dicen como... Que no pierda el foco... El tema de la beca de hockey... Y todo eso... Porque dicen... No estás mucho contento... Y si... A ver... No voy a perder el foco... Pero también quiero estar mucho con esto... Porque... Me copan... Y quiero... También dedicarme... ¿Qué? Que tiene dos oportunidades... Que son buenas... Si... Las dos... Ah... O la pega acá... O la pega allá... O las dos... O las dos... Bien... Esa la actitud... ¿Viste? Bueno... Entonces... Y nada... Por ahí como que dicen... Bueno... Un poquito mucho con esto... Y... Y si... La verdad... Estoy un poquito mucho con esto... Pero también... Como que no pierdo el foco de lo otro... Pero sí... Como que se preocupan... Con eso... Lo normal... De parque... Si... Supongo... Igual... ¿Ustedes piensan que serían así? No... No... La verdad no... No se sienten mal... Yo creo que... No sería así... Yo... Yo tampoco... O sea... Yo la verdad creo que... Bueno... Es que en realidad... Yo les digo a mis papás como son las cosas... No voy a perder el foco de esto... Me voy a enfocar en esto... Chau... Yo... Me creo y listo... Entiendo que... Eh... O no sé... Y... Hay veces que... Somos muy ansiosos... Y muy estresados... Por... Por... Esa expresión... Si... Mal... El chabón es largado... En toda la sociedad... Mirá... La verdad que me parece que... No... Te voy a agarrar de terapeuta... Porque... No quiero hablar del tema... Eh... Bueno... Y tenés hermanos así... Si... Tengo una hermana de 17... Y una hermana de 12... Y están en la misma comida o no? No... Cero... Mi hermana es re perfil bajo... Y mi hermano también... Eh... Son re perfil bajo los dos... Y vos eras perfil bajo hasta que... No... Yo siempre fui como re... Eh... Sobre todo con las redes... Desde... Facebook... Que era... Que me gustaba subir fotos... Y tenía muchos likes... Entonces... Era como... Desde ahí... Y... Instagram también... Y bueno... Empecé con el tema de Instagram... Hace... Desde 2018... Que tenía casi 10.000 seguidores... Y mis amigos me dijeron... Boluda ya fue lucra... Hace algo con esto... O sea... No sé... Empecé a trabajar con marcas... Que se yo... Y bueno... Me habló una chica... Me dice... Mirá... Te gustaría... Hacer fotos para mi negocio... No sé qué... Yo te doy ropa... Obvio... Bueno... Empecé como con eso... Y después como que... Encontré mi... Mi parte que digamos... Mi rumbo... Lo que me gusta... Y... Y... A ver... Eh... No sé... Para mí... Me ibas a contar todo lo contrario... Tipo... Fui perfil bajo... Y después se me dio... No... Fue algo como... Lo que siempre quise... Básicamente... Y... Todavía quiero... Como que... No veo como que... Oportunidad de dejar de crecer... ¿Entendés? Pero... ¿Querés... Tipo... El ser conocida... O el que... Que me vaya bien... Y vivir de lo que me gusta... Básicamente... Tranqui... Claro... O sea... O no sé... Suena feo... No... No sé si así... Pero... Pero... No sé... No sé... No sé... No... No... Ok... Perfecto... Eh... Bueno... Tengo acá unos machetes... Eso es la... Claro... Vamos a usarlo... Pero es que... Bueno... Ah... Y después tengo unas otras preguntas de Instagram... Tan nazi... Tan buena... Eh... Bueno... Y por ejemplo... Se quebró los dedos... Por ejemplo... Bueno... Y... No te ha pasado si... Tipo... Porque tenés... Eh... Los seguidores de eso... Empezaste como... Hacer como... Un... Como una charla... Por así decirlo... Claro... Empecé como... A trabajar con Instagram... Bien... Empecé de usarlo más como un trabajo... También... Pero estás ahí... Claro... Muy chilo... Muy tranquilo... Claro... Porque siempre te... Me decís que te gustó eso... También... Eh... Viste algún momento que... Por Instagram te hayan dicho... Che... Mirá iba la Roche... Si... Si... Contame una experiencia allá... Y salía y era como... Vos sos... La Roche... Vos la de Instagram... Ah... Si... Ahora me pasa muchísimo más... Igual... Pero... ¿En serio? Si... Pocas veces... Igual... Pero si... Me pidieron fotos... Y todo eso... Y eso me encanta... ¿Te encanta? Me encanta mal... Así que... Eso piola... Piola... Me encantó... Me encantó... Bueno... Mirá... Ahora... Antes de ir con las preguntas... Hay un... Como una consigna que hacemos nosotros... Que vos me decís un par de palabras... Que yo te voy preguntando... Y vos... Lo primero que se te viene a la mente... Me lo decís... Dale... En base a eso... Vamos a armar un guión... Ok... ¿Viste? Y lo vamos a interpretar los dos... Bueno... Ok... Dale... Acordaste de sacarle el... Y se grabar... Otra... Hay pregunta... Eh... Blanco Maxi... ¿Tienes planeado venir a Córdoba? Está complicada la ir a Córdoba... ¿Por qué? Y porque... Como que no... No sé... No tengo con quién ir... ¡GUENARDO! Pero no decís... Vos tenés el micrófono para decir quiénes son... Ah... Yo pienso que ustedes también no escuchan... Sí... Pero no lees... Va... Yo no leo vos lees... Se escucha igual al que apaga en el libro... Pero que... Part... Part time chat... Esa cosa que... Ah... El fan... Phil... Team... ¿Qué? ¿Qué? Eso, eso, eso... Oh... Te la mandaste... Sí... Todo... No... 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 Ah... Que... First time chat... Que no... 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 Ahí está... No... Sí... Conectando... ¿Qué hiciste, boludo? No... No... ¿Está? No... Te voy a enseñar... No... No... Pero... Está bien, ¿no? Sí... Está bien... ¿Sí? Bien... Bueno... Mirá... La cocina... Sí... Eh... Yo te voy a decir... Tipo... Eh... No... 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 Consignas... Y vos lo primero que se te venga en la mente lo tenés que decir... Ok... En base a eso vamos a armar un guión... Ajá... ¿Sí? Y lo tenemos que interpretar entre los dos... Ok... Después te voy a decir de qué se trata... Vale... Vale... Eh... Nombre de... ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué tocaste? Oh... No... Disculpen... Eh... Pero descubrí hace poco eso... Y es... Es clave... Dale, dale... Eh... Nombre femenino para un perrito... Kala... ¿Kala? ¿Con K o con C? Con K... Bien... Eh... ¿Tu profesora favorita del secundario o primario? Uh... Ninguna... Eh... 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 Julia... Julia... Perfecto... Vamos a ponerle señorita Julia, ¿te parece? Señorita... Señorita Julia... Tira un lámode cualquiera... Tira un lámode cualquiera... Es clave... Vamos a tirar cualquiera... Eh... 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 Una... Una exclamación... Ouch... Muy bien... Me gustó... Está bien... Está bien... Eh... Es muy bueno... Ah... Es una idea muy buena... Número... Un número... 27... Por algo en especial... Porque es mi número favorito... El mío también, boludo... Nació el 27 de marzo... Ay, mira... El mío porque es mi número de camiseta... ¿Sí? Eh... Bueno... Número 27... Y un objeto en plural... No sé... Te digo uno pero no lo digas... Micrófonos... Eh... Remeras... Me gustó... Me gustó... Eh... Un nombre de una... De un supermercado... De una tienda online... O de un show... Así cualquiera... Vea... Se rió porque... Sí porque... Una parte del cuerpo... Mano... Bien... Ay... Va a sonar re aburrido... Otra parte del cuerpo... Nariz... Eh... Una palabra tonta... Eh... Eh... Cocodrillo... Nombre de una festividad que no sea Navidad ni Año Nuevo... Eh... Pasco... Un título de una película... Juego de gemelas... Eh... Bueno... ¿Te gusta? Sí... Es la primera que se me dio en la cabeza... A ver... Eh... Una distancia... Ponerle... Tres kilómetros... Cuatro kilómetros... Doscientos metros... Eh... Se ríe... Lo peor que era... El que la Rochi no sabe lo que vamos a hacer... Eh... País... Un país... Que no sea Argentina... Canadá... Encima creo que ya sé que es lo que tenés armado... Pero no me lo acuerdo... ¿Una frase de una película? Eh... 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 Se ríen... Un adjetivo... Adjetivo... Eh... No sé... No sé... Eh... Ya me erito... Listo... Te paso el guión por el celular... A ver... Pero... Esperá... Te lo voy a pasar... Y no lo digas... Y no, no... No lo digas... Ah, ok... Hay partes que dicen... Hay partes que dicen Rochi... Otra que dicen Foss... Y la vamos haciendo entre los dos... Ok... Bueno... Es así... La... La escena por así decirlo... Eh... Vos sos un policía... Y yo soy un ladrón... Ajá... ¿Me entendés? Ponele... Imaginate que estamos... Eh... Rochi... Imaginate que estamos... Eh... En una comisaría... Ajá... Y vos sos el detective que ya... Tiene atrapado el ladrón... Ok... Y después ya... Ah... Jajaja... A ver... A ver... Se me salió acá... Ah... Se re enojada... Jajaja... ¿Me entendaste? Eh... Ah no... Perdón... A ver... ¿Lo hago? Sí, venía... Acercate más... ¿Estás? Pero... Tienes que actuar... Jajaja... Dale... Espera... ¿Puedo entrar? ¿Qué? ¿Puedo entrar? Dale... ¿Se molen? ¿Se molen? ¿Se molen? ¿Se molen? ¿Se molen? Sí... Vos decime... Y yo lo sigo... ¿Está grabando? Dale... Dale... Hola... Soy la detective Cala... ¿Y vos sos? La señorita Julia... Estás aquí... Hoy bajo sospecha por un robo de segundo grado... ¡Auch! Así es... Veintisiete... Uy... Se me fue... Veintisiete romeras... Remeras... Eh... Fueron robados del Bea... Y en la escena del crimen están... Tu nariz... Está tu nariz por todos lados... Eso es cocodrilo... ¿Dónde estabas la noche de Pascua? Estaba viendo Juegos de Gemelas... ¿Y entonces por qué las cámaras de seguridad te muestran a 200 metros de la escena del crimen? No estoy para juegos... ¿De dónde sos? De... De... Allá en Canada... ¿Por qué lo hizo? Es porque ya meritó... Eh... No, era para recaudar plástico y poder hacerme implantes de dedos para que queden pegajosos... No pegaba ni con moco... ¿Te gustó? Igual... Perdón, pero no tengo tanta cabeza para pensar un guión entero... ¿Para pensar qué? Un guión entero... No... No... Hay que hacer cuatro en línea... Bueno... Perdón... No sé... Igual nadie sabe... No te enojé... Nadie sabe... ¿Qué color te gusta el amarillo o el verde? Verde... Ay... No está... Te doy el azul... Pero que no sé por qué dije verde... Si estaba azul... No sé que estaba armado... Eso... Ay... Después... Bueno... Eh... Tengo un par de preguntas... Eh... Tipo... Que ha hecho la gente... Ajá... Por preguntas de historia... Y... El Santi la va a ir leyendo... Si la pega... Pero... Lo complicado es responder las preguntas mientras estás concentrada en no perder el cuatro en línea... Ok... Vos podés hacer una pregunta a nosotros amigo al Santi... Ajá... Si ganás... Ok... Y después si querés vamos a otra... Bueno... ¿Pero cómo se juega esto? Ah... Tenés razón... Cuatro... En línea... Tipo... Poner cuatro de estos cositos... Ajá... En una línea... Así... Así... O así... Ajá... Ok... Y... Más difícil que la mierda... Y una vez cada una... Ok... Y al mismo tiempo... Responder las preguntas que va a hacer Santi... Bueno... ¿Si? Si... Dale... Porque a lo mejor puede decir que no y se va... Hace trampa al po... ¿Cara trampa? No estoy bien... No estoy bien... Y no se van a hacer trampa... Sí... Avísate... Jajaja... Eh... ¿Querés que hagamos piedra, papel o tijero a ver que empiezo? Dale... Porque el que empiezo tiene mucha ventaja... Fiedra, papel o tijero... Chau... Jajaja... 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 ¿Dale empiezo? Sí... Sí... Jajaja... La pregunta no sé cómo dónde la vamos a hacer... Jajaja... No, no sabes... ¿Qué es lo que pasa? Que no hay... No hay tal pregunta, bolu... Jajaja... Estás reconcentrada el chabón, bolu... Uy, bolu... No puedo... Ay, bolu... No tengo pulso... Me estás jodiendo... Jajaja... Jajaja... Uy... Me enojé para mirar... Dale Santi, que me va a ganar... Jajaja... 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 Tienes que activar el grupo Y acordá de leer Tuca La primera pregunta dice ¿Tenés algún tatuaje? Sí, tengo 5 5 5 Gané No Otra, otra Bien, muy bien jugado Ah, soy buenísima en esto ¿Te entendiste cómo va? Sí, soy buenísima O vos sos malísima Igual en la otra me ganaron ¿Vos cuál eras? Azul ¿Vos cuál eras? Claro, yo lo tienes ahí ¿Vos sos el principiante? ¿Vos sos el pregardear? Buena Re mal ¿Qué onda? Acordáte de sacarlo Le sacás el ojito y le volvés al otro Y manden preguntas así Y bueno Vos arreglalo Viste, piensa que estamos en un programa de televisión No, 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 sí Dile que se haga todo, perfecto Tranquilo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hacemos otra vez Pidara, papel o tijera Dale Pidara, papel o tijera Qué boludo Hacé la pregunta, boludo ¿O salí a bailar? Salí a bailar Esa pregunta es necesaria Bueno, pero yo que sé Hermana, pero cómo así, boludo Para mí vos has jugado y tenés un truquito ¿Cómo te definirías en tres palabras? Eh, transparente creo Creo escuchar ¡Gané, boludo! Ah, mal, equivocó ¡No! ¡No! No, no, no Porremos Taxi de chocolate Taxi de chocolate Taxi de chocolate ¿El boludo en este qué va? Eh, ah, pararán tres No, transparente Eh Copada creo Y Y relajada Se recalentaba para la mierda ¿Se consultan entre influencers? Eh Sí, creo ¿Como qué? No sé ¿Cuánto cobrarías por esto vos? ¿Cuánto cobras por esto? Yo soy medio boluda O sea, con el tema de cobrar Soy la peor de todas Tipo Por ahí cobro Nada Por lo que debería cobrar bastante más ¿Y tenés miedo de decir A veces que voy a O este Me tomo por boludo Sí Ya me ha pasado Es que pasa que siempre me tomo por boludo Tipo Por un trabajo de ponerle Deberías cobrar No sé Dos mil Sí Te dicen Bueno, te va a 500 pesos Y yo soy tan pelotuda Que digo Bueno, dale Y chau ¿Te preocupás? ¿Te preocupás? Sí, boluda Sí, boluda Me parece ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Eh Nada Meterle con Twitch Poder hacer eventos Y participar de los eventos Ay Eh Se rompió el juego, chicos No 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 Pasa que se tiene que quedar ahí Esperá Y no Pasa que ya gané Esperá, boluda Estaba por No, no Me la mandé Uy Sí, la mandó Uy No No, chicas Al final el juego se rompió No se juega más Iba a ganar yo igual No Ah, no Es por las dudas Por las dudas Ya ganaba Se rompió Bueno, chicos No me inviten más A jugar el juego Porque siempre termino ganando A nivel que se tienen Que terminar rompiendo ¿Quién baja, boludo? Esperá Y ahora ¿Cómo lo arreglo? Vamos a ver Otra pregunta ¿Un año en la prisión O el resto Un año en la prisión O el resto Estuviera con tu ex Con mi ex Ojalá estuviera con mi ex No, mira Era la peor Da igual Sí El resto de mi vida Con mi ex Pero ¿Y cuál era la otra? Estar en prisión ¿Un año? Un año Sí, en vez Me da Un cagazo Después de ver Marginal ¿No viste el marginal? ¿La última? Sí Boludo La última Está muy Está muy picada ¿Vas a jugar otra vez? ¿Está animada? ¿Está animada? ¿Por qué siempre Empezás ahí, boludo? ¿Por qué? ¿Dormes con la puerta abierta O cerrás? Eh Con la puerta abierta Llegó el porqué, boludo Yo no vengo con la puerta cerrada Seguidores que tenés ¿Pero por qué la puerta abierta? Porque me da miedo Ah Claro ¿Tenés miedo a la oscuridad? Eh Ponele No 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 ¿Ven? Igual la está Retrascardeando el arroz ¿Por qué? Porque está reconcentrada Y bueno Y bueno No va a ser las preguntas ¿Por qué sale tan grande esta cosa? ¿Dios no existe para vos? ¡No! ¡Gané! Oh, que boludo ¿Dios no existe para mí? No ¿Por qué? No sé Para mí No sé si es un dios Lo que hay Si hay algo superior Será una fuerza Una energía Lo que sea No sé si es un dios Como Como tal Tipo como lo dice La religión católica O sea ¿Sabés que una vez A mí me explicaron Que puede existir un dios De una manera científica? ¿Por? Porque me dijeron Que nosotros somos Una sociedad tipo Uno Ah, sí Que hay en otros planos Tipo otros niveles Y que el dios Está en el nivel 10 Algo así Pero es porque Es energético eso Supuestamente No, no Pero creo que estamos Hablando de cosas distintas Ah, no sé El taxi pregunta una cosa Dice ¿Qué al día se parece A un enano Merqueado Vendido de duende Y quiere ser tu amigo? Le digo Vos sos Mi mejor amigo De toda la vida Eh ¿Tor existe? ¿Tor existe? Eh Bueno Me dijeron Mira Están estas sociedades Está La sociedad Tipo uno Que somos nosotros Que nos abastecemos De nuestro propio planeta La dos Que se abastece Del sistema solar O sea Se cree que se abastece De todo su sistema solar Y Una tercera Que puede viajar De un sistema solar Al otro Y la puerta Es De un universo A otro Y la sexta La Quinta No, eran seis La sexta No sé Que verga era A lo mejor No lo sé Y la quinta Es que Ya Esa Esa Vida Vas a ser A lo mejor Era la misma No sé Vas a ser Inmaterial Y tiene el poder De crear Vida Y que ahí Y que ahí está Dios Ah, mira A la mejor Un chamuyo Claro Andá Confirmando Pero Sí, sí Bueno, vos que ibas a decir Claro No, yo para mí Es como No sé La verdad No sé No creo en algo Es como Bueno, para mí Sí hay una fuerza mayor Pero No sé Según Dios Un No sé Una energía Y nada más Pero ¿Tipo En tu familia creen? Sí, mi familia son re católicas ¿Sí? Sí, creen Qué loco Pero vos ¿Sos creyente o sos agnóstica? O directamente Yo creo que como que crean las energías Pero No sé ¿Qué sería eso? Agnóstico es cuando No crees en nada Creo Te da como una duda Ajá Te da una duda La existencia de eso O sea Yo por ejemplo Yo También creo que puede haber algo Pero no Y ahí es de agnóstico Ah, entonces Bueno, sería agnóstico Ni idea Ah, y va a la iglesia A la iglesia de agnóstico o no? Sí Sí, no Porque por ahí Yo creo que es muy importante De ser dudosa Sí Perfecto, Roche Que te inviten a comer O invitar a comer vos O vos te invitar a comer A mí me encanta invitar a comer Tipo yo cocinar Y que la otra persona me diga Fá, boluda Tus fideos con crema Son lo mejor que me ha pasado en la vida Literal Literal Por qué no se de comer para alguien Sí Porque cuando vas Pedís y qué Pero ahí está bueno También me gusta Pero hacerle de comer a alguien Y que le guste tu comida Que vos hiciste Claro Eso es lo que dice el arroz Que Que ella hace de comer Ah, o invitar tipo de pagar Yo entendí como vos Yo entendí Bueno, respondo de las dos O sea De las dos maneras Me gusta invitar a mí Al tema Es que soy un poquito pobre Y no me da para No me da para bancar dos cenas Pero bueno Si tengo que cocinar Y eso ¿Qué es lo mejor que te sale Si cocinas? Los fideos con crema Qué rico Con peroles Ah, una salsita Una cremita Diez puntas Ah, qué grande No, a mí me está rojiendo la cance Ni así, boludo Eh, qué más te va Bueno Soy Sam Saber la fecha O la causa de tu muerte La fecha De eso me querés prevenirla Es trampa Chao Lo cuento ¿Puedes prevenir? No No, no ha visto destino final, boludo Todos estamos destinados a morir De una manera Destino final ¿Qué más? ¿Pero han sido preguntas? Sí, a ver Si yo las puedo ver más rápido Eh, me estoy esforzando Faltaron dos, hermano ¿Tenés más? No, ponés otra No parece No parece No parece Pero estuvo piola Eh, bueno, Rochin ¿Te gustó? Sí, obvio ¿De el uno al diez? Eh ¿Vos danos? ¿Vos danos? Cuatro Cinco Nada Era la prueba Nada, diez, diez ¿Diez? ¿Qué le agregarías vos? Eh Que se muté de verdad el micrófono No sé qué le agregarías A otro loco que esté atrás Claro, un huevón Que sepa lo que está haciendo Claro, que sepa bien cómo manejar el OBS Perfecto Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a sacar una pick Porque nosotros queremos poner acá El segundo que hacemos Lo cuentan gente Igual yo me olvido que hay gente Estoy tan acostumbrado a que Y es lo mejor olvidarte Que la gente te está tirando Bueno, ¿Posta? Sí Pero igual a veces es malo Porque a veces decir algo Y depende O sea, tenés que tener en cuenta Que estás entreteniendo Pero Está bueno también olvidarse Eh Para llegar a peor Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh Bueno, y nos vamos a sacar una pick Ponete, Santi, bro ¿Dónde? Y Sacate los baulos Los tiraba a rompe a todos Y bueno, vamos a ayudar a todos Claro, esa es la idea que tenemos Ahí Todo se va armando, roche Ahora saluda a la que está dando la cara Esperá que no aparezca No, sí, ya estaba apareciendo No se ve que no aparezca ¿Está bien? Estás seleccionando la cara Esperá, ¿eh? Sacá algo ¿Vos tenés? Yo, yo soy medio burla para esto Claro, porque vos sos la principal Te enseñaste Va a ser que a mí es un metro diez A ver, esperá Vamos a dar así No Ah, esa está buena Esa me gusta No, no No, no No, no No, no No, no No, no No salían porque yo no veo Mostrame la Porque no la ve Están moviendo Bueno Pero me quería reír No ¿Qué hace? Pico Y yo lo miro así Uno se ve el reloj Hola Otra Pasa que no tengo que sonreír A ver, me acuerdo Bueno, ¿por qué? Porque sonreír Ahora sí No me gustó como sabía yo Proche y mignón Mira Mira, Chofi Se huele No te puteo porque no estoy en mi stream No te puteo No te puteo Bueno Andá No No estaba No se quedaste en la mesa No te pasaba aquí, boludo No sabía como echar a alguien Yo cuando vivía sola No es porque Mira, no Ya está Bien, ¿no? Bueno Perdón, Sandy No pasó nada, boludo ¿Qué pasó? Unos tacos Roxy Roxy ¿Eh? ¿Para cuándo los tacos, Roxy? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cusines? Está difícil, te digo ¿Sabés qué tenés que hacer? Los chilaquíes ¿Qué? ¿Qué? ¿No me probabas chilaquíes? Eh, hijo, el chavo No No El otro día fue el doño a cagar y qué? No Y no me di cuenta que estaba a mi barato tomando agua y no ver, pobre, lo cagué ¿Qué? ¿Puedes buscar en otra pestaña de Google que son los chilaquías? Ese tacos por la altura, cualquiera decía Ah ¿Cuánto me di? Uno día ¿Uno día? ¿Qué tonto que soy, boludo? Y se sorprende Me sorprendo, boludo Uno cincuenta y cinco Uno cincuenta y cinco ¿Cuándo vos me di? Axel Axel ¿Eh? Ah, Axel te iba a decir, boludo ¿Quién es Axel? ¿Quién es Axel? Eh... ¿Quién es Axel? ¿Cuándo me di vos, brother? Pero uno cincuenta y cinco, no es poco, si no fue en nada Sí, si me hicieron con menos ganas, no sé, boludo ¿Qué hiciste a la primera? ¿Cómo te explico? Por clavo, boludo A ver, mamá, pero yo también fui en clavo y salí horrible, boludo Y por eso, todos somos Salí un ochenta, bro Yo uno setenta y... ¿Vos fuiste el primero? No, segundo Ah, claro Y último Igual, el del medio no le dan mucha buena Por lo que me dices No te sale de eso Y... Depende Depende Mi mamá tiene el trauma de ser la del medio Entonces era la del medio Ten... Encima, tenia Mi mamá tiene el trauma de que ella no le dieron bola Cuando era chica Entonces no lo quiere cumplir con mi hermano Ah, claro No, claro Literal Claro, claro Bueno, bien No, bueno, porque Me parece que me pasa el respeto Sí, a ver Sí, bro, de mostrarlo O sea, trae la pantalla acá adelante Oh O sea, tenés que levantar No, no, bro ¿Cuál versión? Mostrá así en Google Ya fue Mostrá, boludo O sea, tipo, mostrá las imágenes Apretalo ese Y dale a compartir pantalla Bueno, les voy contando ¿Se escucha eso, verdad? Este sí Bueno, mirá El... No se escucha Está apagado El chile aquí El chile aquí es Son como unas tortillas Por aquí siempre que venía se quedaban callados No, claro Sí Bueno, pero ahí hay varios Estos parecen unos 3D Pero bueno, andá subiendo y bajando Este parece un bife con unos capeletes El chile aquí es Tortilla Tipo los Doritos Me enseñaba un amigo de México Es Doritos Totofos Con... Los Doritos Miren me diciendo ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? Y... Vos, hasta acá lo mismo Doritos con carne Mira, ahí les voy a explicar Hasta acá Eso Claro ¿Son Doritos? Con leche Son Doritos Y le tirás leche encima Y los sopas en leche Ah, es un... Muy rico Está buenísimo ¿Por qué? ¿Sabés qué? Mirá Tomate picante Porque lo hacen en México Ajá Y le pones queso Derretido Queso mantecoso entre medio Un plato Va, yo lo amo así Con un platito Todo bonito Y... Si no es bonito No son... Claro Yo le digo chilefos Ah, no, está muy bueno Está muy bueno Y digo yo ¿Por qué no me esperaste con uno de esos? Ya que tanto habla Me ponía el rincón para mí Igual es un carito a hacerlo Porque hay que comprar otro ¿Y con más razón? Tres... Bolsas de Doritos pone Para tres personas No Pero te digo que es riquísimo No, pero para llenarte Te llenamos Claro, bueno Pero para llenar eso Una cosa de hacerle como picada Ellos lo comen en desayuno Ellos ¿Qué? ¿En desayuno? Sí O sea, imagínate que ahora se pierdan Porque a mí me tarda por lo menos una hora En hacer una hora Ay, no, por Dios No sé si qué es Bueno, Rochi, ¿te gustó? Sí ¿Del uno al diez? ¿Postar otra vez? No, sí, diez ¿Me recupaste? Loquillas de Fusión Loquillas ¿Qué onda, señorita? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Cuando dijo que le echaban leche Oh, me llaman Bueno, Rochi, muchas gracias por aceptar Nos han salvado Estamos agradecidos Esa era buena frase Esa vez se fue el hombre Era buena frase Era buena frase Y bueno, cuando vuelvas a Buenos Aires ¿Veniste? No A lo mejor hay más cosas Esto va a estar llamadas Bueno Sí, pero Sí, está medio Oh, se ponía fiel Sí, la verdad que está como medio perro Jajaja Jajaja La Rochi entró y dijo Acá 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 Por eso no se sacó el bolso Porque pensaban que no íbamos a traer Claro, ya no estaba dentro Y cuando salió a hacer la actuación Se fue a fijar cómo podía escapar No, no estaba bien No estaba bien para escapar Bueno Rochi, muchas gracias Y bueno, no sé Muchas gracias Gracias a vos Me gustó Las anécdotas Bueno, me gustó que nadie haya aceptado Y son muy genios Me acabiste muy bien En serio Bueno, gracias por invitarme Yo chocha A mí me encantan invitarme estas cosas Así que, nada más Siempre que dicen la mejor Me hace acordar la canción No, esa no Es cuarto de ti Esa no La chica tú ha hecho siempre la mejor Rebota todo el reto Huecho la mejor Ahí está, ahí hizo ¿No podemos ir con esa sonidista? Ya Sí, por favor Bueno Rochi, muchas gracias En serio, sos una genia Y cuando vuelvas de Buenos Aires Te vamos a la invitación Esperemos que sigamos Espero que esto no se caiga Claro, espero que no se caiga Así que eso Bueno, no sé si que eso Ya bueno Bueno, y gracias por sumarse A los que se sumaron Los queremos Sí